Bienvenidos a un nuevo tutorial. Para esta canción vamos a aprender primero los dos acordes que vamos a necesitar y después con la letra veremos un poco cómo se puede tocar. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar. Do sostenido menor. Que en este caso va a ser colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 4 hasta la quinta cuerda. Y colocamos el dedo 2 en la segunda cuerda, quinto traste. Dedo 3, cuarta cuerda, traste número 6. Y dedo 4 en la tercera cuerda, traste número 6. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya el siguiente acorde va a ser sol sostenido menor. Que en este caso es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 4 esta vez en las seis cuerdas. Y añadimos el dedo 3, quinta cuerda, traste número 6. Y dedo 4, cuarta cuerda, traste número 6. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, ¿en qué orden? Pues el orden es siempre lo mismo. Do sostenido menor. Y sol sostenido menor. ¿Vale? Entonces voy a poner un ratito la canción para que veáis cómo se podría tocar. ¿Vale? Pues como veis. Un, dos. Y sol. Y dos sostenido. Sol. ¿Vale? Entonces, como veis, en la mano derecha que podéis hacer un arpegio. Por ejemplo, pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, anular, medio, índice. Entonces, sería coger dos sostenido menor y sería pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, anular, medio, índice. Y con otro acorde igual. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Y con esos dos acordes ya tenéis toda la canción. Entonces, nada, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me escribís en los comentarios y lo vemos en específico en otro vídeo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal, que tenéis muchísimas canciones y tutoriales y directos y clases y de todo. Y nada, espero que lo disfrutéis, que le deis mucha caña a la guitarra y que nos vemos pronto en el siguiente vídeo. ¡Gracias!